Tenemos a un chico muy querido en nuestra compañía, él es Kenji Fujimori. Kenji, por favor, regálale un mensaje a mi equipo. Hay muchos jóvenes como tú que están en búsqueda de un negocio interesante, porque tú sabes que los peruanos somos muy emprendedores. Bueno, Chelita, primero que nada es un honor poder dirigirme a ti. Quiero decirte, tengo seis meses en Oriflame, y estoy así súper archi-recontrenamorado de Oriflame, y a nivel fanático, mi corazón late Oriflame. Y te digo, el primer paso es creértela. Tienes que estar así totalmente convencido, al 100%. Oriflame te tiene que salir del corazón. Y de esa manera, cuando empiezas a escuchar gente que te va a decir que no, te va a entrar por acá y te sale por acá. Porque para que tú puedas encontrar un sí, vas a tener que aguantar un montón de no. Y eso no te tiene que desanimar, bajar las revoluciones. No, al contrario, tienes que seguir para adelante, porque tú, tus sueños dependen solamente de ti. Quiero decirte, Oriflame es una empresa que tiene alma, corazón, vida, nobleza. ¿Por qué? Porque como te escuché decir en un video, acá gana el que ayuda al prójimo, al resto, a ser exitoso. Entonces, esa es la esencia de Oriflame. Y hoy, estoy en contra de Archa Enamorado. Quiero mandarles muchos saludos a toda la familia Oriflame. Y desearles una feliz Navidad. Que la pasen en compañía de todos sus seres queridos. Muchísimas gracias, bendiciones. Un saludo, Chelyta. Gracias, Kenji. Feliz año también para ti. Sé que este año 2020 va a ser un año reventón para Oriflame. Porque ya la semilla está sembrada. Están en proceso de crecimiento. Así que la cosecha es inminente. Un abrazo. Gracias, bendiciones.